Mi hermano se tatúa mi rostro en su espalda. ¿Dos millones? Dos millones. Bueno, hagamos un traje, negocio, reto, como lo tome. Le doblo dos millones a cuatro millones. O se tatúa mi cara en su espalda y quedamos en ceros. Para el reto. No, hay un piedra, papel o tijera. Ah, si usted pierde, se tatúa y le da los dos millones. Y si yo gano, me da cuatro y no me tatúa. Y no me tatúa nada, exacto. Quiero que le digas un dos, tres. 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 Y ganó. Quiero que le digas un dos, tres. ¡Lo tope! ¡Lo tope! Es que ahorita no le analicé los ojos. Me toca analizarle los ojos, mirarle los ojos y ahí sé qué va a sacar. ¿Es que me tatúa y me da cuatro o qué? No, pero entonces vamos a hacer esta. Vamos a hacer la revancha. Quiero que le digas un dos, tres. ¡Uy, me ganó! ¿Qué tatuador conoce que sea bueno? Yo conozco uno que se fue acá. ¡Buenas! ¡Uy, llegó! Pensé que no me iba a cumplir. Yo estoy aquí, mi hija, tú dentro para cumplir el reto. Bueno, le presento el tatuador. Él es el que enseñó a hacer el tatuador acá en la espalda porque es un reto. Entonces, para que siga, se sienta, trae y explique. Eres la plantilla. Estética. Esa es meñalita mía. Bueno, toda. Tampoco. Nosotros no acordamos el tamaño. A mí este tamaño me parece bien, ¿cierto? Sí. Él es alto. ¿Este qué le parece cierto? ¿Que está bien bonito? La verdad, a mí no me parece. ¿Por qué no le parece? Sí. Si él perdió una apuesta, él tiene que cumplirla. Pero no me parece necesario que usted tenga que hacer ese tatuaje. Y fuera su cara. Él tiene un geluquiti de su... de... por usted. Y a mí tampoco me pareció y él se lo hizo. Y eso que no fue un reto. Porque él quiso. Ah, usted quiso. Supuestamente que dice que era por Kimberly. Pero acá entrenó. Yo a él le estaba dando una moto por medio de este tatuaje. Si él fuera ganado la moto... Yo... Se la doy. Pero él fue el que perdió. O sea, yo no tengo la culpa. Entonces... ¿Quién tiene la culpa? ¿Él o yo? Él por aceptar. Fuera ganado la moto, ya tuviera su moto. Su XCZ, que era la que quería. Pero usted me cae bien, así no le parezca. Usted siéntese ahí. Y deleítese de ahí lo que le van a hacer a mi hermano. ¡Lore! ¡Que llore! Papi, siéntese toda la vida, ¿ok? Bañenlo en alcohol a ver si se despercúe. No, a Sofía no le gustan eso. No, a Sofía no le gustan eso. Ahí cuatro horas. Cuatro horas ahí, acostado. Puedo dormir. Usted sí quiere mucho esa moto, ¿no? Yo no hago eso ni porque me paguen. ¿Usted haría eso, Sofía? ¿Y si le ofrece en una moto? Tienes que espere la moto. ¿Prefiere que se espere la moto? Sí, ese tiene que oler mucho. Mi vida, mi vida, mi vida. Todavía lo puedo desfigurar con el obro. ¡Uy! ¡Bacanísimo! Lo puedo desfigurar, no puedo hacer gotita. No puedo hacer gotita, no puedo hacer gotita. Prepárense porque allá está ahora sí. Ya agitando la máquina. ¡Uy! ¡Me vas de cagar! ¡Ay! ¡Está exagerado! ¡El toalito está como quedando! ¡Mire, mire, mire! ¡Cómo le pide calor a la novia! ¡Uy! 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 ¡Ese mismo le dimos a Bracky! ¡Que se lo haga acá en el pecho! ¡Y loco que estoy de la marianza! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Díganle! ¿Y si le doy un hijo? ¿Y si le doy un hijo? ¡Otro aparte de este! ¡Si me doy dos, tres! ¿Se acuerdan que yo le dije que usted... ¡Y un gom! ¡Pero va a poner las tijeras que usted se ganó! ¡Para que se hiciera la 200 mía! ¡Ya no se la hace! ¡Pero se hace un tatuaje el mía! ¡No! ¡Ay! ¡Entonces ni mía! ¡Ya saben que en este día se va a... ¡Para que le mochen! ¡Uy, miga! ¡Ni por ahora ni por lo más desesperado que se vuelva a hacer una puesta tan tonta! ¡Ah! ¡Fue mal la consecuencia! ¡Mire! ¡Usted le va a romper el brazo! ¡No! ¡No! ¡Pasito! ¡Que le va a quitar la manito! ¡Ay! ¡Me gané mi brazo también! ¡No mía! ¡Aquí! ¡Qué culpa es suya que perdí! ¡Culpa mía no! ¿Quién lo manda a ser tan perdedor en piedra, papel o tijera? ¿Usted creía que usted me iba a ganar a mí en piedra, papel o tijera? ¡Yo soy la reina de esto! Acuérdense que al pasado gané piedra, papel o tijera y me echaron huevo ¡Mira que se habla! ¡Aquí es que me está volviendo! ¡Me está poniendo nervioso! ¡Papá! ¡Tres horas después! ¡Papá! ¡Ya va a terminar! ¡Ella casi! ¡Un minuto más y terminamos! ¡Ay papi! ¡Ya no se demora! ¡Ya ha aguantado lo mucho! ¡Ahora espérselo poquito! ¡Falta el blanco! ¡Listo papi! ¡Ya terminamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Terminamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos ads! ¡Vamos a aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Weamos a ver! ¡Papá! ¡Vamos a ver ! Gracias por ver el video.